Bueno, las lecturas de esta semana hablaban de la economía de la tribu de los Dobones y es un relato que cuenta este personaje que se llama Gautemeli a un europeo que, como para contar cómo es esa diferencia entre los europeos y esta comunidad africana Esta comunidad tiene características particulares que consideran que el hombre y la mujer nacen con sus sexos definidos pero tienen inherentes ambos sexos y que es a medida que pasa el tiempo que va tomando una preponderancia alguno de los sexos es como si lo traemos al pensamiento como si una persona fuera transgénero y que es hombre pero que siente que es mujer y entonces va como tomando preponderancia esa necesidad de ser mujer también hablan de que el día, la creación, la cosmogonía de ellos, que la creación del mundo fue en ocho días Bueno, entonces, bajo esa cosmogonía ellos dicen que en el primer día el pueblo Dogón se creó como en cuatro entonces es como una colección de casas y graneras que se asemejan y dan una sensación de laberinto en el segundo día, en el segundo día, es el día de la primera palabra entonces, Ogot-Temeni dice que empieza a trabajar y analizar el mundo para eso es esencial empezar con el principio de todas las cosas y que para ellos son un curioso es amor ellos dicen que las estrellas se crearon a partir de hojitas de tierra que se flotaron en el cielo y esto fue accionado por sus vidas bueno, en el tercer día hubo ocho ancestros originales nacidos de una pareja que creó Dios ellos eran capaces de fertilizarse a sí mismos por eso se crearon ocho familias Dogonas en el cuarto día, estos mismos ocho ancestros volvieron de nuevo a la tierra en diferentes símbolos donde se incluye una tercera y definitiva palabra necesaria para el funcionamiento del mundo moderno bueno, en el quinto día se genera como una jerarquía entre este sistema y es en forma de escalones entonces, es una estructura que se llama granero de la tierra maestra y pura y el granero y todo su interior es una especie de foto del sistema del mundo en el sexto día, el constructor ancestral asignó el tejado plano para poner los instrumentos para enseñar a los hombres a utilizar el acero como herramienta de cultivo bueno, el séptimo día es la tercera palabra y la reconfiguración del sistema del mundo entonces dice que es el octavo ancestro, el octavo ancestro es el fundador de la palabra y el séptimo la aprendió de los demás es el hombre más viejo, el más representativo de la palabra y por eso debía morir como el séptimo ancestro para ellos el matrimonio significa un diez en uno y los dedos representan la manera de matrimonio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!